Las fiestas de Padre Jesús de Petradán están a dos días de iniciar. Los días religiosos más importantes de la ciudad y su templo están a la vuelta de la esquina. Es por esto que la calle Independencia está siendo ocupada por los comerciantes que año con año ofrece sus mercancías a locales y turistas que acuden a las fiestas de Padre Jesús de Petradán esperando obtener beneficios económicos y dejar una derrama a la ciudad. ¿Qué espera de nuestra ofería? ¿Sí cree que le vaya bien? Pues esperamos, con esa esperanza vendemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vende usted? En bolsas de dama, zapato de dama. ¿Desde dónde vienes? De Lázaro Cárdenas, mi carácter. ¿Qué ha habido otras ferias de la pandemia? Una expo en diciembre que se hizo ahí en Lázaro. ¿Qué tal le fue? Muy bien, bendito Dios. ¿Qué espera de aquí de Petra? Pues esperemos que nos vaya bien. ¿Con esa tercera ola de contagios que existe? Pues todo con las debidas precauciones yo siento que sale adelante. ¿Crees que sí? Claro que sí. ¿Nos invitan a la gente que viene a la feria de Petra? Entonces los esperamos aquí, todo lo vamos a dar más barato que le costumbre. ¿Hasta cuándo van a ser? Hasta el 15. ¿15 ese mes? Ajá. Ok. Plásticos, zapatos, huaraches, pantalones, dulces, tradicionales, pizzas y pan, incluso navajas y cuchillos son las mercancías que podrás encontrar en la feria que al parecer no pueden ser detenidas ni por la tercera ola de COVID-19. Se informó para CN6 Noticias, gritando, no lo quiere, no lo quiere, échele otro, échele otro, no lo quiere, guárdalo, yo no pierdo, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. Chau. 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 Gracias.